Música ¿Qué tal chicos? Bueno, os prometí hace bastante tiempo que iba a subir el vídeo de la guitarra de la guitarra que monté el kit que monté del Spall así que bueno, este vídeo lo hago con mucha ilusión y os voy a dejar ahora las imágenes y algún vídeo que fui grabando cuando fui haciendo la guitarra Música 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 I know something is wrong Three days I haven't heard from my girl I know something is wrong She left me for another There's a whole lot where my heart belongs There's no use of me searching I have to let her go There's no use of me searching I have to let her go There's nothing for her to come back to Mean blues got me sinking too low There's nothing for her to come back to me Drown my sabbles with a bottle Until I lose my mind Drown my sabbles bottle Until I lose my mind They can drink Track the bottom of the East River That's where my heartache felt fine And the other one From the East River To belong to the East River I'm still waiting for you I am still waiting for you I'm still waiting for you There's no need for me I'm still waiting for you I'm still waiting for you I'm still waiting for you ¡Gracias! 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 Ya habéis visto el vídeo y aquí tenéis como quedó al final la guitarra como podéis ver es preciosa, la verdad me quedó bastante decente tengo que aclarar que tuve un error y los que a lo mejor sepáis que es un poquito de de lutería y todo eso pues lo habéis notado en el vídeo y es básicamente el tema del tinte del cuerpo yo lo quise hacer quise, este rojo que veis aquí lo quise centrar mucho en el centro lo que pasa es que luego el negro se veía como una línea aquí muy fea o sea, no tenía el sunburst, que se suele decir este color sunburst, el rojo y negro entonces bueno, pues lo tuve que lijar otra vez tuve que quitar toda la pintura y entonces ya la segunda vez fue cuando ya lo hice bastante bien y logré sacar este acabado cosas demás pues... el tema de la pala también el tema de la pala me... hubo un momento que cuando lo estuve haciendo no sé qué pasó que me salieron aquí pues una especie de rayas uniformes y entonces pues lo tuve que también lijar con una lija muy fina de grado... de un grano mil, más o menos mil doscientos hasta que me quedó mal lisito y la verdad es que ahora da gusto, da gusto verlo otra cosa que a lo mejor me preguntáis el tema de las calcamonías el tema de los vinilos bueno, el tema de los vinilos lo conseguí por una tienda de internet una vez la de los trastes son pegatinas y esta la conseguí si si no queréis para vuestra guitarra en Neck Illusion que es una tienda americana creo y tiene mucha variedad y vi este de dragón y además pegaba mucho con el de arriba y dije pues lo tengo que pillar entonces es precioso la verdad lo podéis ver luego, la parte de arriba que pone RMI un dragón bueno pues si no lo sabéis si no lo sabéis pues lo de RMI es por decir así mi nombre y mi apellido entonces bueno, lo puse ahí como si fuese la empresa que compré esta guitarra el dragón lo puse porque me pareció un vinilo bastante bonito bastante elegante así fino, pequeño y quedaba de puta madre con la pala la verdad es que me gustó bastante luego un truquito ahora que estoy viendo la parte de atrás roja un truquito que hice cuando cuando la monté es que este rojo lo di en plan porque el tinte se tiene que dar con agua pero aquí hice yo yo al principio le daba con agua pero quedaba demasiado rojo entonces no me tenía nada de convencer y luego al final probando una cosa con la parte trasera de la base conseguí que si en vez de mezclarlo con agua el tinte lo lo ponía así lo ponía a palo seco se quedaba un rojo bastante oscuro pero bastante bonito como podéis ver la verdad es que es un rojo que está bastante chulo es oscuro pero está bastante bonito entonces yo pues sabiendo eso lo que hice en el mastil fue lo mismo puse primero el tinte con agua y luego lo puse seco entonces se me quedó el mismo color y es una cosa que la verdad es que me gustó bastante y quedó bastante chulo que más deciros bueno el tema también de no sé cómo se llamaba esto la parte esta de aquí del lateral lo blanquito esto también me costó un huevo porque daros cuenta que aunque pongáis cinta para luego pintarlo y tal siempre se cae alguna gota siempre se quedan marcas y de hecho no me quedó perfecto porque además lo veréis pero bueno se quedan aquí se quedaron ahí marquitas rojas del tinte cuando le di y es muy difícil quitarlo porque también si lo lijas mucho te comes lo que es un marfil entonces claro era un poco complicado luego otro tema también que fue un poco putada fue el tema del lateral de la base pues porque al principio esto también lo tengo que aclarar al principio lo que es la guitarra venía como con un barnizado muy fino entonces claro si la quería tintar no podía tintarla porque básicamente eh el tinte no me cogía bien la madera al estar organizado entonces es todo un problema porque no al lijarlo no se me lijaba bien entonces no quitaba bien el barniz y tuve que luego me compre la lijadora vale eso lo voy a aclarar ahora me compre la lijadora y entonces pues pues fue cuando ya lo doy lo doy con la lijadora eléctrica entonces ya se me valió y ya por fin pues lo pude tintar y ya se me fui quedando así pero si lo notáis que no sé si lo notaréis tiene como especies de líneas imperfectas también y eso fue por el tema de la lija porque quise meterle una lija más fuerte y al final rayó un poco la madera y eso bueno pues manos de inexperto y yo os iba a decir ah el tema de la lijadora la lijadora la tuve que comprar básicamente porque llegó un momento que me salieron ampollas en los dedos básicamente porque lijar esta mano era un coñazo era un coñazo completamente porque se costaba porque claro si no hubiese estado barnizada pues no me hubiera costado tanto tuve que quitar el barniz o sea al final me dije mira me voy a comprar una lijadora me costó 15 euros o 18 tampoco fue un gasto monumental y al final pues pues mira pues gracias a la lijadora pues pude terminarla también porque si no hubiese sido una putada la 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 cejuela es de 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 plástico se que de hecho se me se me desmontó lo que pasa es que luego con un poquito de cola pues la la puse y y sin problema el tema de las piezas de hardware ¿vale? clavijero pastillas y tal es muy normalito de hecho es una guitarra de aquí me costó 100 euros o sea esta guitarra ahora mismo vale 100 euros quitando la mala obra de pintura de todo lo que hice vale 100 euros lo que es la guitarra y los enrajes y todo eso entonces tampoco tiene otra historia que más bueno aquí como podéis ver la la plaquita de atrás el black plate este con las de crema también tiene el golpeador lo que pasa es que no me no me no me gusta el golpeador como quedaba en este modelo y al final pues pues lo lo quité al final aquí tiene el alma de del mastín y y no sé qué deciros más bueno esto también como podéis ver aquí la llanina de marfil como me pasó en esta pues tuve que también lijarla bastante bien hasta que ya se metió más o menos blanquita y bueno pues pues poco más la verdad chicos si tienes alguna duda me lo podéis decir en los comentarios yo os explico un poquito más cómo fue todo pero bueno ya lo habéis visto pasados en el vídeo la verdad es que la gente se piensa que es muy fácil esto y llevo un trabajo de narices daros cuenta que yo nunca había hecho nada de esto y claro yo lo hice por primera vez en 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 la vida o sea nunca nunca había hecho esto y tampoco tenía herramientas o sea no tenía tampoco ni lijadoras profesionales ni para cortar madera o yo qué sé o sea lo típico que necesitas para montar algo así o sea claro yo todo esto lo hice aquí y yo creo que da gracias a a no sé a quién pero pero ojalá puede terminar y la verdad es que rentó bastante y quedó bastante bien como podéis ver se puede tocar perfectamente aunque bueno habré que ajustar todavía el puente y una cosilla más que lo tenemos que mirar pero ya estaría terminada y como podéis ver quedó bastante bastante bonita así que nada chicos un abrazo y muchas gracias por por ver este vídeo y la verdad es que tenía muchas ganas de subirlo ya lo dije además que a ver si lo subía y y nada nos vemos en el próximo adiós bueno chicos una cosa que se me olvidaba que ya me iba sin decirlo que yo creo que además lo vais a preguntar es el tema del acabado de si fue terminado el laca o el barniz eh en este caso vale yo eh lo terminé con barniz bueno con barniz y ahora voy a decir también otra cosa que le di que se llama cera que la verdad es que quedó super finito super suave y gracias a eso pues quedó bastante bien porque también es un poco complicado el tema ese bueno básicamente la laca que todas las guitarras que compréis vale tu propia guitarra eh lleva laca o sea lleva la laca básicamente es parecida al barniz pero eh por decirlo así es madura es maduradera en exteriores por ejemplo y a la hora de una guitarra que la tenemos que tocar y y vamos a poner las manos el sudor y todo es mucho más resiste más eh resiste más a la temperatura a a a los diversos climas que podamos tener entonces claro la laca es un poquito mejor para este tema de guitarra pero que hay problema ahí con la laca el problema de la laca básicamente es que es muy difícil de 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 poner o sea de de aplicar básicamente porque yo lo intenté vale yo me compré la laca y lo intenté y o sea horrible porque el problema de la laca es que también es muy densa entonces solo se puede dar con pistola de pintura tan profesional o con una mota de algodón lo que pasa es que con una mota de algodón tienes que saber yo lo hice hacer con la mota de algodón pero me di cuenta enseguida que era horrible o sea se quedaron así en líneas ahí un trozo mejor que otro o sea horrible entonces bueno esto es una cosa que sorprendente lo preguntaréis y no lleva laca vale la guitarra la veréis que tiene como un brillo vale yo no lo voy a decir porque es esto pero no tiene no tiene laca que tiene barniz barniz pues como lo que tenemos en casa en los muebles todo eso tiene un barniz tiene un barniz que le di con un spray que de hecho creo que es una foto en el vídeo y el spray es un spray con terminado en brillo pero el brillo que tiene la guitarra no es debido a eso porque el brillo que me daba el barniz era demasiado espejo entonces me daba la guitarra como muy espejo y entonces era un poco fiel de hecho así se veía la cara y todo de la madera y no me gusta mucho entonces bueno también decir que esto también está igual de barniz vale todo entonces bueno pues yo le di un barniz un barniz que compré en el Mimerlin y entonces lo que hice le di como dos o tres capas de barniz para que la madera estuviese más o menos protegida y para que no quedase tan ruboso porque quedaba ruboso entonces la cera así no quedaba muy suave le di cera cera de abeja esto también se ha ido mucho en las maderas y la verdad es que huele bastante bien y entonces le di cera y eso lo que lo que me proporcionó es que se me quedó súper suave la madera y dio este toque dio este toque de brillo un toque muy finito de brillo que no es como el barniz que me daba un brillo espejo entonces no sé si lo veréis bien o a lo mejor aquí a lo mejor le da más reflejo pero tiene un brillo suave y quedó muy bien entonces bueno pues tiene básicamente eso barniz y le di cera porque la laca la verdad es que como digo es muy jodida la laca tienes que saber bastante y aparte que es como digo yo lo tuve que hacer en casa yo no tengo ninguna fábrica ningún local para hacer esto como si nada entonces claro la verdad es que quedó muy bien y joder y es que además se nota un montón de la cera se ha quedado súper fina no está nada rugosa es súper cómoda o sea está muy bien así que se me olvidó se me había olvidado decir esto así que ya lo he dicho que vamos a ver y Gracias por ver el video.